La primera muerte por COVID-19 es un paciente menor de edad de tan solo 11 años. Se presentó luego de que esta fue atendida en una clínica privada de la ciudad de Ibagué, quien llegó con afectación pulmonar. Sin embargo, la paciente no tenía ninguna enfermedad asociada. Noticia, hemos perdido la vida de una menor de escasos 11 años por el tema de COVID. El COVID es una realidad en nuestro departamento. Por este motivo, el funcionario reiteró el llamado de atención a todos los padres de familia para cuidar a sus hijos y que estos cumplan las normas de autocuidado, como es el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y la utilización correcta del tapabocas. Otra medida importante es evitar los conglomerados y si van a salir a la calle, que sea estrictamente si se requiere. Esa noticia nos entristece porque es la primera menor de edad, la primera de 11 años que fallece en el departamento y su diagnóstico es COVID. Así es que, por favor, cuidémonos, cuidemos a nuestros niños, a nuestras niñas. El sistema de vigilancia epidemiológica del departamento registra 1.708 casos en menores de 19 años. Así, de 0 a 4 años, 323 casos. De 5 a 9 años, 279 casos. De 10 a 19 años, 1.106 casos. Hoy, el Tolima ha sumado un total de 21.105 casos por COVID-19 y 646 fallecidos.